¿Cuántos votos sacaron cada uno? Los números definitivos. Fíjese, Miguel Torres del Celo obtuvo 536.480 votos. Ahí está. Acá le tapamos la cara a Eduardo Busi porque... Acá... O sea, paso y primaria. Digamos, primaria e interna. Las primarias es... Bueno, precisamente ir para elegir los candidatos. Pero dentro de algunos partidos o frentes había interna. Del Celo tuvo interna porque no compitió con nadie. Fue el solo. Ahora, Liftsi compitió con Barletta, por ejemplo. Le tapamos la cara para que ustedes no se confundan. No tenemos nada contra Barletta, un amigo. El Frente Progresista, la suma de Liftsi y Barletta. Liftsi sacó 300 y Chirola. Barletta 160. Suman 533.087 votos. Perotti tuvo primaria pero no tuvo interna. No compitió con nadie dentro del Frente Justicialista para la Victoria. Soito con su alma sacó 365.239 votos. Frente Renovador de la Esperanza. Cachi Martínez estuvo interna con Eduardo Busi. Que también le tapamos la cara para que ustedes no se confundan. Quedó Cachi nomás. Entre los dos sacaron 131.313. Cachi 70, Busi 50 y Chirola. Y el FIT con el amigo Cribaro sacó 39.040 votos. Quedó bastante lejos. Después los números definitivos para diputados. Las listas de diputados. El Frente Progresista Cívico y Social llevaba 5 o 6 listas. Sacó 712.635 votos. El Frente Justicialista para la Victoria que también llevaba muchas listas. 345.638. Fíjense. El Frente Progresista para diputados sacó muchísimo más que para gobernador. En cambio, el peronismo sacó más Perotti que en la lista de diputados. El PRO pasó lo mismo. Del CEL solo sacó 536. Su lista de diputados. De él llevaba una sola lista. Sacó 211.000 votos. No. El Frente Renovador ahí también. Fíjense que como Frente sacaron 131.000 a gobernador. A diputados 58.253. Bueno, estos dos no pasaron. Cometimos un error en dejarlo. Y el FIT sacó 39.040 votos para gobernador y 41 para diputados. Sacó más para diputados. Bueno. Así que ahora.